¿Te gustaría verte bien y aparte ganar un viaje a Cancún? Con Marta Salazar podrás encontrar grandes descuentos por el buen fin y el semáforo del ahorro. Pero eso no es todo, en este año 2020 celebran su 15 aniversario. Y al festejo por cada compra que realices de 500 pesos de contado o en abonos, te regalarán un boleto para la rifa de un viaje a Cancún todo pagado. Visita la tienda que se encuentra ubicada sobre Benito Juárez en su cruce con la calle La Huasteca-Los Fierros-Santiago-Nuevo León y recuerda, tú podrías ser el ganador. ¿Qué tal amigos de Internota? Hola, muy buenas noches, aquí me encuentro con mi amigo Gerardo Morales y bueno, estamos aquí afuera de Marta Salazar de Ropa y Calzado. Bueno, pues el día de hoy ya se llegó el día para, bueno, pues hacer la rifa del viaje a Cancún. Platícanos, Gerardo, cómo fue esta idea de realizar este viaje hacia Cancún todo pagado y bueno, pues por qué, dime, aparte de que ya se está terminando el buen fin, bueno, quisieron hacer este viaje. Pues mira, te platico así rapidito, nuestra zapatería en este mes de octubre cumplió el 15 aniversario de nuestra apertura y pues debido a la situación que estamos viviendo actualmente, la pandemia que a todos nos ha afectado, todo eso, quisimos hacer algo diferente y estamos, pues rifando un viaje a Cancún todo pagado para dos personas, alimentos, estancia, todo para los ganadores, el ganador. Entonces, pues aprovechamos también la venta del buen fin y todo eso para poder, pues ofrecerle a los clientes algo diferente, ¿verdad? Excelente. Bueno, aquí ya estamos conectados a través de nuestras redes sociales de Internota Noticias, tanto en Instagram como en Facebook, pero también estamos conectados en sus redes sociales. Aquí ya estamos viendo a todas aquellas personas quienes están viendo las transmisiones y bueno, pues como bien les estaba comentando, si van entrando apenas a la transmisión, bueno, pues el día de hoy ya se llegó, ya es 20 de noviembre, se cierra el buen fin oficial, pero me estabas comentando que ustedes lo van a extender hasta el domingo. Sí, así es, nos vamos a extender hasta el domingo, todavía tienen el día de mañana y el domingo para hacer sus compras, aprovechar las promociones que tenemos muy padres, el semáforo del ahorro en nuestra zapatería, descuentos en la tienda de ropa, pues tenemos muchas, muchas ofertas, ¿verdad? Entonces nos extendemos para el sábado y el domingo, dos días más todavía de buen fin. Oye, pues qué excelente, porque mira, estaba viendo que la tienda de ropa es un 20% de descuento, aquí bueno, el semáforo del ahorro que si te tocan los tres colores es un 90% de descuento, y bueno, ya que oficialmente el día de hoy se termina el buen fin, ustedes quisieron extenderlo hasta el domingo y de cajón, el día de hoy ya se va a realizar esta rifa para el viaje a Cancún, todo pagado. Así que bueno, pues vamos a hacerlo un poquito más dinámico, ¿cómo ves, Gerardo? Vamos a sacar tres papelitos, pero el tercero va a ser el primero, o sea, el ganador. Y bueno, pues les deseamos mucha suerte a todas aquellas personas quienes participaron. La dinámica era, bueno, hacer una compra de 500 pesos o también podía hacer un abono, o bueno, también de al contado, y era lo único que tenías que hacer, hacer tu compra de 500 pesos y ya estabas participando para este viaje, ¿verdad? Es correcto, así es. Pues bueno, ¿qué te parece si ya iniciamos? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues repito, pues mucha suerte para todas aquellas personas quienes participaron en esta dinámica y bueno, pues ¿qué más quieren? Es un viaje a Cancún todo pagado que Marta Salazar tiene para ustedes. Bueno, acá atrás dicen, detrás de cámaras dicen que también quieren ganarse este viaje, pues bueno, mucha suerte si ustedes aquí participaron, bueno, pues aquí va a estar su número de teléfono y su nombre y bueno, pues mucha suerte. Yo no les digo nada, la verdad, mejor aquí que la suerte les dé su favor. No sé, si ustedes quieren ir solos, allá de ustedes, ¿verdad? Muy bien, bueno, mira, vamos a sacar el tercero, vamos a irnos detrás para adelante, va a ser tercer lugar, segundo lugar y el primero va a ser el ganador. Muy bien, sacamos el tercero. Ok, ¿quieres decir el tercero que… El tercero que no gana, ¿verdad? No gana. Es Elmer Melgarejo Salas. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por participar y vamos a sacar el segundo. Vamos a girar la tómbola. A ver si no se marean tanto los clientes. ¿Qué haría yo si ganara un viaje? No, pues me brincaría de felicidad. Por 500 pesos, ¿quién no? La segunda persona. La segunda persona que no es ganador, Ana Paula Torres Martínez. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por participar. Y ahí viene Elmero Bueno, así que mucha suerte a todas aquellas personas quienes realizaron su compra o dieron sus abonos de 500 pesos aquí en la tienda de Marta Salazar, que se encuentra ubicada en Santiago, Nuevo León. Y bueno, esa era la única dinámica y ya estarías participando para poder ganarte este viaje. Así que ya vamos a sacar el ganador. Mucha suerte a todos y esperemos. Vamos a ver quién es. Vamos a ver a quién le toca. Este es el boleto de ganador del viaje. Nerviosos para los que estaban todos participando. A ver, vamos a ver. Este es el boleto ganador. El viaje es para Rogelio Silva Valdés. Muy bien. Rogelio Silva Valdés es el ganador del viaje a Cancún. Muchas felicidades para Rogelio. Y bueno, aquí también viene el número de teléfono, ¿verdad? Sí, así es. Aquí tienen los números de teléfono, pues un momentito más ahí se les... ¿Qué te parece si le marcamos? Y le decimos que ya... Para ver cuándo quieren ya irse de viaje, ¿verdad? Muy bien. Ok. Vamos a marcarle al ganador que es Rogelio Silva Valdés. Aquí tiene su número de teléfono. Vamos a tratar de comunicarnos con él para decirle que él es el ganador de este viaje a Cancún. Vamos a ver, déjame te ayudo. Es 81. 20. No lo digas, no lo digas, no lo digas. ¿Van y por el viaje a Cancún? No le van a marcar, no lo van a marcar. Es que nada más los dejé con la duda del número de teléfono. No, sí, hay que ser inteligentes. Aquí ya le estamos marcando a Rogelio. Aquí viene un segundo número. ¿Bueno? Hola, buenas noches. ¿Hablo al teléfono de Rogelio Silva? No. De parte, ¿quién lo buscaba? Pero, ¿estos números son conocidos de Rogelio? Sí. Ah, muy bien. Mire, hablamos de aquí de Zapatería Marta Salazar. Ah, sí. Es que, bueno, le queremos dar la noticia que Rogelio es el ganador para el viaje a Cancún todo pagado. Ay, muchas gracias. ¿Cómo se sienten? Platíquenos. No, pues muy alegre. Aquí estamos en transmisiones en vivo y por eso decidimos hacerle la llamada a, bueno, a Rogelio para decirle que él es el ganador. Sí, yo soy su esposa. Ándale, pues qué chulada que usted se va a ir de viaje. Qué padre, en verdad, muchas gracias. Ya para que vayan preparando ahí las maletas y todo para que ya estén listos para este viaje. Ajá, muchas gracias, dígale a Martita, que muchas gracias. Muy bien, bueno, pues aquí está, aquí también están, escuchamos. Muchas gracias, Dios los bendiga y sabe que somos clientes ahí muy frecuentes y les deseamos siempre bendiciones. Sí, muchas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias. Muy bien, muchas felicidades. Sí, gracias. Bueno, pues sí contestó, sí contestó y bueno, él es el ganador Rogelio, contestó a su esposa, pues qué felicidad que ellos van a poder ir a este viaje. Bueno, pero vamos a esperarnos para otro año, ver qué sorpresas trae aquí también Marta Salazar. Así es, pues estamos, les pedimos a nuestros clientes, pues agradecemos primero que nada su preferencia, el apoyo que nos han brindado en todos estos 15 años que tenemos con la zapatería. Les pedimos que sigan al pendiente, las redes sociales que ya conocen, porque traemos más promociones para cerrar el año y para el próximo año, si Dios quiere, también tenemos más promociones, más sorpresas. Estén al pendiente y aquí nos vemos, aquí los esperamos para seguirles ofreciendo los mejores productos, precios, calidad, atenciones y todo. Muchas gracias y pues felicidades a los ganadores. Claro que sí y bueno, como bien lo comentas, que ustedes siempre están al pendiente de todos sus clientes, claro que esto es un agradecimiento por estos 15 años, pero vienen muchos más, así que todas aquellas personas quienes aún no conocen esta tienda, les hacemos la invitación para que vengan y ellos cuentan con tanto calzado y ropa, bueno, así que tienen de todo, no voy a decir nada más de calzado y ropa porque tienen de todo, joyería, accesorios, de todo. Así que vengan y conozcan esta tienda y si no, bueno, pues ya saben, aquí tienen demasiadas sorpresas para ustedes. El buen fin termina el día de hoy, pero ellos quisieron ser buenos y se extendieron hasta el día domingo, así que vengan, aprovechen porque tienen el semáforo del ahorro y además la tienda también el 20% de descuento en la tienda de ropa, pero también tienen la minicarpa, esa también la van a dejar hasta el domingo, ¿verdad? Sí, está bien, también hasta el domingo tenemos la carpa con ropa a precios muy, muy bajos para toda la familia. Así que bueno, nosotros ya nos vamos a despedir de estas transmisiones, muchas gracias a todas aquellas personas quienes se quedaron viendo esta rifa y bueno, pues espérense porque todavía falta el mes de diciembre que van a tener mucho más sorpresas para ustedes y el año que viene también. Así es, muchas gracias. Muy bien, nos vemos en la próxima y hasta luego. Gracias.